¡Gracias! 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 Sal, sal, sal ¡Gracias! ¡Ya estoy listo! ¡Wooong! —¡Ya ven, campea! ¡Alor! —¡No, ya no! —¡Ya, ya! —¡Ya, ya! —¡Vámonos! —¡Hasta me doblen mones con los peones, me ya acabo en! —¡No, ya no, ya no! —¡Ya no! —¡Ya no, ya no! —¡Ya no! —¡Ya, ya! —¡Ya, ya! —¡Ya, ya! —¡Ya, ya! ¡Bien, Rolo! ¡Ya, Rolo! ¡Bien, Rolo! ¡Ya, Rolo! ¡Bien, Rolo! ¡Ichipa���a, Lolo! ¡Bien, Rolo! ¡Biense uno cuando se vaya... ¡Bien puñgodito! ¡Suscríbete! 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 ¡Buenas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hola, a todos ellos... ¡Gracias ave! ¡Gracias ave! ¡Gracias ave! ¡Haz 성ido ave! ¡Gracias ave! ¡Gracias ave! ¡Gracias! 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 ¡Ha –Gracias! ¡Vamos, Paco! 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 ¡Bájale, Rana! ¡Bájale, Paco! ¡Bájale, Rana! ¡Bájale, Rana! ¡Bájale, Rana! ¡Bájale, Rana! ¡Bájale, Rata! ¡Bájale, Rana! ¡Bájale, Rana! ¡Bájale, Rana! ¡Guau! ¡Gracias! Ese es tuyo wey ¡Vámonos! 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 ¡Hay que hacerlo, cabrón! ¡Aguántalo, Pancho! ¡Aguántalo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga os voy! ¡Venga os voy! Venga os lo voy! ¡Apoyante! ¡Llega! ¡Dale! ¡Dale uno! ¡Lle estoy yo wey! Dane el turno, no te la ganas Cabrón, usted hace la reloja Cabrón Se relaja, se relaja Venga cabrón Lleva la rueda 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 Un perro ¡Beningo! Venga el palom ¡Bene picole! ¡Estas pegando! Un chico aso Quiere ese pepe ¡Bene picole! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! Otra jugada Aguante Aguante No se enganchense Se caiga Se caiga Otra jugada Ya caiga Ya caiga Si está bien Si está bien ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Parado güey! ¡Paraado güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Paraado güey! ¡Buena bola! Con 4 marcadores Con 4 marcadores ¡Venga, venga! ¡Síguelo! ¡Muévanse güey! ¡Muévanse güey! ¡Muévanse güey! ¡George! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Solta! ¡Solta! ¡Vai! ¡Tiro, mete! ¡Solta la dos! ¡Va! 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 ¡Ve! 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 ¡Pero que que que! ¡Pero que que! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí!